La Fiscalía de Turquía ha solicitado una pena de cadena perpetua para seis militares que conspiraron presuntamente para asesinar al presidente del país, a Recep Tayyip Erdogan, en el marco del intento del golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio de 2016. Las autoridades han señalado que los acusados se trasladaron a la localidad de Marmaris, en el sur de Turquía, donde abrieron fuego contra civiles y registraron la zona en un intento de encontrar a Erdogan para acabar con su vida, según ha informado el diario Deilisabag. Para la Fiscalía turca, el influyente clérigo Fethullah Gulen aprobó el plan para asesinar a Erdogan durante el levantamiento, una estrategia que se vio frustrada cuando el dirigente turco decidió abandonar la zona tras enterarse de que se estaba produciendo una intentona golpista. Gulen, principal sospechoso de haber ordenado el intento de golpe de Estado, reside actualmente en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, donde vive desde que se trasladó en 1999.